Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de Twitter Spaces, esa nueva funcionalidad dentro de Twitter que nos permite crear salas de audio chat dentro de la propia red social. Si quieres saber cómo emplearlas, cómo utilizarlas, cómo participar en ellas, atento que en este vídeo te vamos a contar todo sobre Twitter Spaces. Mi nombre es Manuel Moreno, soy el director de 13bits.com y aquí en nuestro canal de YouTube encontrarás pistas, trucos, consejos para sacar el máximo partido a tus redes sociales y aplicaciones móviles favoritas. Atento que empezamos. Twitter Spaces es esa nueva funcionalidad que está probando Twitter y que permite crear salas de audio chat dentro de la propia red social. De momento se encuentra en fase beta, está siendo probada, no se ha lanzado oficialmente y por eso no está disponible para todos los usuarios, aunque en este vídeo os vamos a contar cómo podemos utilizarla si ya la tenemos activada. Todas las miradas están puestas en Twitter Spaces, sobre todo desde el éxito que ha cosechado Clubhouse, esa red social de la que os hablábamos en este otro vídeo, que os dejo por aquí el enlace y que también permite la creación de salas de audio chat. También es una aplicación que se encuentra en fase beta y únicamente los usuarios de iOS la pueden emplear. En el caso de Twitter Spaces está activada para muchos usuarios de sistema operativo iOS, de quienes tienen iPhone, pero también hay usuarios de Android que ya empiezan a tenerla activada. Si no las tenéis activada, lo que significa es que no vais a poder crear vosotros los espacios en Twitter, no vais a poder tener vuestros propios espacios, pero sí que vais a poder participar como oyentes en los espacios que hayan creado otros usuarios. De hecho, si vosotros empleáis Twitter habitualmente, pues habréis visto que en la barra de los flits arriba, en los flits son las historias de Twitter, pues aparecen algunas que ya están pues con una aureola de color morado. Eso significa que se está desarrollando un espacio, que está desarrollando una sala de Twitter Spaces y que podemos acceder para participar en ella. Para crear un espacio en Twitter, si tenemos la función activada, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón de crear un tweet y ahí veremos el icono de Spaces si lo tenemos activado. Otra posibilidad es crearla a través de las historias. Accederíamos como para crear un tweet y nos iríamos a la opción de espacios. Ahí podríamos crear ese nuevo espacio y seleccionar quiénes podrían visualizarlo, quiénes podrían participar en él. Si todos los usuarios, solamente aquellas personas que nos siguen o únicamente aquellas personas a las que nosotros invitemos específicamente para participar dentro de ese espacio. Una vez que hayamos creado nuestro espacio, vamos a poder compartir el enlace para que más personas se unan pues a través de un tweet o lo podemos enviar a través de mensaje directo o lo podemos copiar directamente para enviarlo a nuestros contactos por otro medio, por ejemplo, a través de un chat de WhatsApp. Nosotros como creadores, como administradores de ese espacio podremos participar, podremos hablar, podremos designar otras personas que también sean administradores y podemos dar el turno de palabra a las personas que así nos lo soliciten. Cuando somos invitados a un espacio, como os decía, podemos dedicarnos a escuchar lo que las personas que lo han creado nos tienen que contar y en cualquier momento nosotros podemos pues levantar la mano y pedir también el turno de palabra. Esto lo tenemos que hacer pulsando sobre el botón que está identificado con un icono de micrófono. Al hacerlo, la persona administradora de ese espacio, de esa sala, pues verá nuestra petición y nos dará acceso o no. Mientras estamos participando en un espacio de Twitter, podemos llevar a cabo diferentes funciones. Podemos utilizar emoticonos, por ejemplo, emojis, para reaccionar ante lo que los otros usuarios estén diciendo o podemos compartir también ese espacio en tiempo real. Lo único que tenemos que hacer es deslizar la pantalla hacia abajo y compartirlo en un tweet para todos nuestros seguidores. Además, como administrador de un espacio, pues tendrás a tu disposición diferentes opciones de configuración, ya no sólo cuando creas la sala, sino en todo momento. Además, tanto los anfitriones como las personas que participan en ese espacio, los invitados, pueden en todo momento comentar o bloquear o incluso reportar, denunciar el comportamiento abusivo de uno de los miembros de esa sala que esté participando en ese espacio. También se puede denunciar en tiempo real el espacio en sí, si consideramos que no cumple con las reglas de uso de Twitter. La compañía sí que se compromete a revisar el contenido de esos espacios y eliminarlos en el menor tiempo posible. Así que es un reto para Twitter el hecho de tener que controlar conversaciones que se están produciendo en tiempo real por voz. Y como os decía, los espacios todavía no se han lanzado oficialmente, sino que están en fase de pruebas. Y esto quiere decir que también se están testando nuevas funcionalidades y algunas de ellas se irán implementando próximamente a los espacios. Una de las más interesantes serían las transcripciones en tiempo real, que van a permitir sobre todo a los usuarios que tengan problemas de audición, pues seguir las conversaciones de las salas o si queremos seguirlas en un momento en el que no podamos escuchar, no queramos tener el audio activado porque, por ejemplo, estemos en la oficina, estemos trabajando y podemos seguir la transcripción de lo que se dice en esa sala. Estas transcripciones llegarán próximamente. Y esa es solo una de las novedades en las que está trabajando Twitter para mejorar los espacios. Por ejemplo, se van a poder poner títulos y descripciones a cada una de las salas, va a ser más fácil ver los perfiles de los usuarios que están participando dentro de una sala y también se va a facilitar, entre otras cosas, el hecho de entrar y salir de las salas, que hasta ahora no es un proceso demasiado intuitivo. Como os digo, de momento la función encuentra su fase inicial. De hecho, incluso Twitter ha asegurado o ha alertado a los usuarios de que se pueden producir problemas a la hora de emplear los espacios. Todavía tiene problemas de estabilidad o a veces los usuarios son sacados fuera de la funcionalidad, se caen o no se escuchan bien los micrófonos. Bueno, como os digo, es una función que de momento se encuentra en fase de pruebas, pero sí que es cierto que Twitter necesitaba lanzarla cuanto antes, sobre todo ante el éxito que estaba teniendo Clubhouse. Posiblemente en las próximas semanas todos los usuarios de Twitter, tanto de iPhone como de Android, tengan ya acceso a los Twitter Spaces, a estos espacios cuando se lancen de manera oficial. Como veis, la voz, el audio, van a ser protagonistas dentro de Twitter, dentro del universo de las redes sociales a lo largo de este año 2021 e iremos hablando bastante más de ellos. De momento podéis probar ya los espacios de Twitter participando como oyentes y si lo tenéis activados podéis crear ya vuestras propias salas, vuestros primeros espacios. Pues nuestra parte nada más. Recordaros que aquí seguiremos hablando de los espacios de Twitter y de todas las novedades que se produzcan en el terreno de las redes sociales y que en 13biz.com, nuestra página web, todos los días tenéis noticias, reportajes, entrevistas acerca de la actualidad de Internet, de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Nosotros, mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo que será muy pronto. Os mando un abrazo.